Me lo diagnosticaron cuando tenía ocho años. Nos lo diagnosticaron a mi hermano y a mí a la vez porque simplemente fue un día jugando a leer unas matrículas con mis padres cuando vieron que no veíamos bien. Ellos tienen miopía y pensaron que habríamos heredado de la miopía. Fuimos a una óptica donde a través de gafas veían que seguíamos sin ver bien y nos costó bastante encontrar con el doctor que finalmente diagnosticó la enfermedad de Stargard. La enfermedad de Stargard es una enfermedad hereditaria. Está producida por un gen que funciona mal a nivel de la retina y eso hace que la parte central de la retina, lo que se llama la mácula, se vaya deteriorando poco a poco. Generalmente en la enfermedad de Stargard los pacientes comienzan a notar los síntomas ya en la primera o segunda década de la vida y lo que notan es una disminución de la agudeza visual. Llegué aquí a Lima por recomendación del doctor que en su momento me diagnosticó el Stargard, que fue un catedrático de Bilbao y me recomendó la clínica porque dijo que concretamente para mi enfermedad eran los que más informados estaban y los que más al día. Tiene una variedad de enfermedades Stargard que se llama fundus flavimaculatus. Esta desgraciadamente no solo afecta al centro de forma precoz, sino que se va afectando la periferia también a lo largo de décadas. Entonces no solo pierden la visión central, sino que poco a poco se va perdiendo un poco lo que es la visión periférica, la que utilizamos para no tropezar con las cosas, para deambular, por ejemplo. La clínica solo hay que verla y el trato siempre ha sido muy bueno y sobre todo estos últimos años en los que ya no era solamente una revisión, sino que me importaba mucho el poder informarme y estar más actualizado de los últimos avances que había. Sí que pienso que este problema en la vista también me ha ayudado a forjarme como la persona que soy y creo que ha hecho que tenga una personalidad más luchadora, más constante. Busca siempre retos y formas de superarme a mí mismo. Hay muchas variables que pueden afectar a los pacientes paralímpicos. También depende de qué modalidad. Por ejemplo, la modalidad de esquí no será lo mismo hacer una bajada de esquí en un día de sol con el reflejo de la nieve y la luz que un día nublado, porque necesitan luz también, pero no una luz directa que los deslumbre. Al final, sobre todo, lo que ves es entrega, ¿no? Es entrega, es exigencia. Yo llevo ahora casi veinte años dentro del equipo nacional y son veinte años en los que tienes una vida que no es la vida normal, ¿no? Es una vida en la que tu máxima prioridad es el deporte. Creo que he llegado a conseguir resultados que casi ni yo mismo me podía imaginar, ¿no? Creo que puedo estar muy satisfecho con lo que he hecho y no ha sido una entrega en balde, sino que el deporte también me ha ayudado muchísimo y me ha enseñado mucho. Sí, son unos esquís a ciento veinte kilómetros por hora teniendo un 5% de agudeza visual, pues a muchas personas que lo cuentes parece que no tiene lógica, ¿no? Sobre todo las pruebas de velocidad que son las más extremas, pero ahora mismo tiene algo que te engancha, a nivel de adrenalina, de sensaciones, de reto que tú mismo te marcas.